La indignación de un pueblo reño, los carteles de droga, no parte de la marcha. Queremos instituciones para ser miente o del Estado de Honduras y no de partidos políticos. ¿Cuál es la ruta? La gente se pregunta. Sacar al hijo de fútbol, contestan con batuta. ¿Cuál es la ruta? La gente se pregunta. Sacar al hijo de fútbol, contestan con batuta. El pueblo se canso, ya no cree más en las mentiras que les contarás. No, si pásenla, no engañan más. Cominamos hacia adelante y no a tu compás. De narcotraficantes ayer nos tachaste y de nuestra hambre, tú no te acordaste. Es un pueblo indignado, hoy quería hablarte de las víctimas que no fueron importantes. ¿Cuál es la ruta? La gente se pregunta. Sacar al hijo de fútbol, contestan con batuta. ¿Cuál es la ruta? La gente se pregunta. Sacar al hijo de fútbol, contestan con batuta. Yo vine porque quise, a mí no me fallaron. Pese a la lluvia se manifestaron, todos los hondureños que de esto se cansaron. Dijeron basta allá y unidos marcharon. Esto se acabó, no queremos más muerte. Ya no juegues más por la salud de la gente. Entiendo que te vale, eres indiferente. Pero el dolor es aquí donde se siente. No se la va a hablar, es tan bien. Debe de estar aquí, eres indiferente. Sí, vamos, vamos. Hacemos derecho a empezar. Sacar al hijo de fútbol, este copa o se simpan. Ya no soy un carajo, sé tú. Sacar al hijo de fútbol, de esta copacidad. Vamos, esa canción. Ya no creemos más. Ya no nos vemos. ¡Suscríbete al canal! A mí no me fallaron, pese a las lluvias se manifestaron Todos los hondureños que de esto se cansaron Dijeron basta allá y unidos marcharon Esto se acabó, no queremos más muerte Ya no juegues más con la salud de la gente Entiendo que te vale, eres indiferente Pero el dolor es aquí donde se siente Tiene una resolución en el teléfono que aguanta ¿Cuál es la ruta? La gente se pregunta Sacar al higüepu, contestan con batuta ¿Cuál es la ruta? La gente se pregunta Sacar al higüepu, contestan con batuta El pueblo se canso, ya no cree más En las mentiras que les contarás Nos quitamos la venda, no empañes más Caminamos hacia adelante y no a tu compás De narcotraficantes ayer nos tachaste Y de nuestra hambre tú no te acordaste Es un pueblo indignado Hoy quería hablarte de las víctimas Que no fueron importantes ¿Cuál es la ruta? La gente se pregunta Sacar al higüepu, contestan con batuta ¿Cuál es la ruta? La gente se pregunta Sacar al higüepu, contestan con batuta Yo vine porque quise, a mí no me pagaron Pese a la lluvia se manifestaron Todos los hondureños que de esto se cansaron Dijeron basta ya y unidos marcharon Esto se acabó, no queremos más muerte Ya no juegues más con la salud de la gente Entiendo que te vale, eres indiferente Pero el dolor es aquí donde se siente